Bueno, lo que tendríamos que hacer hoy es, número uno, terminar de explorar la Dungeon que habíamos visto el directo anterior. Y número dos, yo creo que cuando terminemos con la Dungeon, me voy a poner con los retoques finales de nuestro Bunker. Porque lo tenemos que dejar todavía mejor de lo que está ahora. Es de día, perfecto. Y vamos a reanudar nuestra aventura en la Dungeon. Después de esto también, esta entrada a nuestro Bunker la tengo que cambiar. Porque tenemos esta escalera acá, rara. La verdad que no, la tengo que cambiar. Espero que esté tranquilita hoy la Dungeon. Espero que no me arme problemas porque el otro día estuvimos un poco, no tan complicado, pero tuvimos que renegar un toque. Bueno, se largó a llover. Supongo que la lluvia no afecta tanto a los bichos que spawneen, ¿no? Porque o sea, no es como estar de noche. Ya veo que ahora se empiezan a generar un millón de bichos. Jodeme. Me olvidé de comida. Este bife es el único que tengo. No puede ser. Me preparé todo y me olvidé de traer comida. Bien, esto. No, no. Voy a tapar ahí porque puede ser que entren de afuera. De esta habitación ya habíamos limpiado todo, creo. Uy, uy, uy. Ahí hay más gente, ¿eh? No, espera, espera. Tengo que retirarme. Tengo que retirar porque no... Eh, bueno. 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 Está bien, está bien, está bien. Hice cualquiera. Hice efectivamente cualquiera. El error fue desde el inicio, no haber llevado comida. Porque si hubiese tenido comida ahí, hubiese podido regenerar. Ok. Vamos a intentar recuperar las cosas. No hay nadie acá. Parece que no hay nadie. Ok, no hay nadie. Dame todo esto. Esto estaba limpio. Quedaba esta zona. A ver, ojo que acá salen las almitas. Hay que tener cuidado. Me dan este efecto. Amigo, hay muchas. Tuki. Tuki. ¿Qué queda? ¿Que ella sola? Espero que sí. Tuki. Bien, un spawner eliminado. Acá hay otro, ¿no? Sí, acá hay otro. Lo voy a romper ya mismo porque este es de esqueletos. Me sacó la antorcha. Ok. Otro spawner menos. Muy bien. Y vamos a deshacernos de esta gente. Este procedimiento ya lo sabemos. Es siempre el mismo. Bien ahí. Ay, no. Otra vez invoqué algo. Bueno, algo explotó en aquella sala. Claramente. Vamos a ver qué es lo que invoqué. No hay absolutamente nada acá. Y tenemos cofre. Ok. Cuatro de oro, una montura. Y lo demás. Bueno. Y quedaría solamente este spawner. ¿Ve? Creo que los spawners te sacan las antorchas cuando las colocás. No. ¿Qué pasó? No. No, no, no. ¿Qué pasó? Amigo, la almita se me había acercado mucho. Es que le tengo miedo a estas almitas Porque me parece que matan de un solo golpe Y se me había acercado tanto Que digo, ya está, estoy muerto Ah, ok, no Ahí me pegó pero no me mató Ok, ok, ok Tuki Y ahora sí, todos los spawners Han sido eliminados Exitosamente Acá tenemos otro de estos Junques que ya tengo uno Pero me lo voy a llevar igual para tener Otro secundario Esto de las armaduras que me parece que me lo voy a llevar Y vamos a ver que hay acá Otro de estos discos Ok, una etiqueta de nombre Eso me puede servir para el caballo Bueno, vamos a tener que matar acá A este bro A ver A ver si te dejas de mover Muy bien, ahí estamos Y vamos a ver que queda en el cofrecito de acá Ojo Ojo como puños de hierro ¿Qué carajo es esto? Slot en las manos Ok, me puedo poner cosas en las manos Bueno, ah Y recordemos que acá siempre hay un cofre Acá siempre hay otro cofre secreto Oh sí Este tiene cosas lindas Ok Y esta zona Está Limpia Perfecto Solamente queda La parte de adelante No, y se te va a romper el peto Y los pantalones Sí, sí Sé que tengo la armadura Bastante Destrozada Pero Pero es que tengo que sobrevivir así Porque no No tengo mucho más material Para reparármela Y si no me tengo que poner la armadura Que me voy encontrando Uy, acá hay otro spawner Acá hay otro spawner Ok Lo rompemos No Atrás Uy, ojo con este Ojo con los esqueletos así a melee Sacan un montón de vida Si te pegan Uy Toma 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 Perfecto Y acá no hay Nada más Bueno Y se nos terminó la dungeon Podría haber Dado algo mejor de loot Pero Qué sé yo No, no No me voy a quejar A ver Ayer conseguimos dos diamantes Está bastante bien Me hubiese gustado un Uy, es de noche No Uff No ¿Qué es eso? Ese bicho creo que lo vimos En los primeros Los primeros episodios Otra vez me toca Volver de noche Oh, demonios Demonios Ouch No No sé Ni para dónde estoy yendo Creo que estoy yendo bien Es acá, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está Ok A ver si no hay nadie acá en la entrada Que me moleste hoy Se escucha un lobo Uy, la gente que me persigue Mirá lo que él No Arañas no Arañas no, por favor Arañas no, por favor Entra 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 Esperá que me van a matar Si me quedo ahí Ok Ok Tengo que tapar esto Ok Hoy Llegamos a casa vivos Ok Quisiera saber Qué son estos guantes Guantes de hierro Y esto Iría Acá En las manos Ojo Ojo Tengo guantes de hierro ¿Qué es esto? Cuando está en las manos Daño por golpe Más 0,5 Ok Tenemos un Más 0,5 De daño extra Y ahora que ya Terminamos de ver La dungeon Lo que voy a hacer Es Hacer otro espacio Por acá Y hacer la zona De las plantaciones Para poner estas plantaciones En su lugar Buenas, volví ¿Qué pasó? Terminamos de explorar La La dungeon Uy Ahora siento bichos Ustedes escucharon Pasos recién Creo que están arriba ¿Qué pasó? Hedorgrine Bien Creo que esto sería A esto después Le voy a tener que cambiar La piedra Del suelo Por tierra Porque claramente No puedo plantar Caña de azúcar En la piedra ¿No? Voy a poner un poquito De tierra por acá Y ahí estamos Ahora lo que hay que hacer Es poner el agua Ya escucho muchos pasos Arriba mío Y me pone De nervios Bien Ahí está El agua está puesta Y ahora hay que plantar La caña de azúcar Excelente Y acá después iría Una que ¿Qué tenía acá? Zanahorias Me parece Acá tendría que poner Igual primero Antes que la zanahoria Trigo Porque acá yo tengo Que alimentar Estas vacas Y ovejas Y las tengo que alimentar Con trigo No con zanahoria ¿Cómo está la zona? No Bueno 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 No subís ¿No? ¿Puede ser este Que sea el que me atacó Cuando tenía la casa? Desapareció Ah no Está ahí Uy 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Che Ahí abajo Siempre hay gente ¿Qué está pasando? ¿Ven toda la gente Que hay ahí abajo? Hola Hola ¿Todo bien? Ay no Pero ¿Vos sabés que siempre pasa eso? Nunca se genera nada ¿No? Bambú Ya que está bien alto Lo voy a ir Agarrando Porque este bambú Nos va a venir muy bien Más tarde Para defender La base Ya van a ver Vamos a poner Un poquito de tierra acá El agua en el medio Y el resto Hay que palear Y bueno Reemplazamos este suelo Con tierra Y plantamos Trigo Le damos Le damos Y ahora con un poquito De semillitas No ¿Qué es esto? Sage Esto claramente No es trigo Semilla de trigo Acá están Acá están Acá están Acá están Acá están Esto sí es trigo Perfecto Plantamos todo Y ahí estamos Me molesta mucho Que estén caminando ahí arriba No sé si arriesgarme Y picar ¿Qué dicen? ¿Picamos el techo? A ver qué hay A ver Vamos a ver Vamos a ver Acá hay carbón Ah Sí que hay algo ahí Sí que hay algo ahí Sí que hay algo ¿Y cómo accedemos ahí? Tal vez Por un costado Uy 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 No me explotes Por favor No puede ser Le voy a dar con el arco Ok Esto me recuerda A los primeros capítulos Sí No Ni hables Mirá Ok Tengo que Que iluminar Esa cueva A ver Tal vez yendo De techo Por acá Vamos a abrir Acá Esto es lo que quería No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde? Ah Me están disparando De allá Uf Hay mucho Que me disparan Y yo no tengo Ni para disparar O sea Pará Pero pará Hermano Un segundo Ustedes dos Quieren salir de ahí Abajo de ellos Seguramente está mi base Así que si el creeper explota Me explota la base ¿Por qué no salen de ahí? Ah Están en una telaraña Ah No pueden salir de ese bloque Porque están en una telaraña Ok Ese me asustó Esperemos que no explote Ok 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 Y ahora vos Te morís Excelente 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 Perfecto Lo que hacemos ahora Es rellenar esto por acá Para que ya nadie más Se pueda meter Tuki tuki Quedó ¿no? Quedó Bien 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 Ahora por lo menos Ya no escucho Pisadas Lo que tocaría hacer ahora Es mejorar la salida De nuestra base Bueno ¿Cómo vamos a hacer La nueva salida De nuestra base? Número uno Esta salida En la altura Estoy viendo que no Me va a servir Voy a tener que volver Al nivel del suelo Todo esto que está alto Hay que bajarlo Hasta el nivel del suelo Yo creo que ya me voy a Quedar Adentro de la base Y yo me guardo Ya está No me quiero arriesgar ¿Qué vamos a hacer Mientras tanto acá adentro? Por ejemplo Poner escaleras acá Como se debe Bien Empezamos ahí Que pum Que pum Que pum Bien Vamos a continuar Con las paredes Esta debe ser La parte más fea De hacer una De una casa O un búnker subterráneo ¿no? Que tenés que cambiar Todas las paredes Todo el suelo A ver Vamos a iluminar Esto como corresponde Ahí 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 Bien 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 Esto va tomando Más forma El techo De momento No lo voy a tocar Porque tal vez Lo quiera levantar Todavía más No Araña Araña Con vos Ya tuve Malas experiencias No Y esa araña No Me dio un efecto What the fuck Oh Hay algo ahí Ven que hay un bicho Que brilla Ahí abajo No ¿Qué es eso? Tiene una boca ¿no? Mirá 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 Es como un pez Hola Ah Amigo Es enorme Parecía más chiquito Mirá lo que es ese pez Bueno Cuestión Me voy a apurar Y vamos a terminar De sacar todo esto Bien A esta altura Vamos a poner un poquito De madera acá Y lo que quiero hacer Es Acá alrededor De estas escaleras Y este piso Una pared De tres bloques De ancho Entonces Esta va a ser La pared Una pared De tres De ancho Bueno Ahora esto quedó Muy cuadrado Pero por lo menos Protege Así de cuadrado Como lo ven Tiene tres capas De pared Ojo No hay cualquier Bunker este Eh Ahí estamos Bien Y ahora Como ya tenemos Una puertita Ahí Podemos sacar Todo este Quilombo De bloques Que teníamos Acá Bien Un espectáculo Ahora ponemos La maderita acá Y señoras y señores Esto quedó Totalmente Listo Bueno Quedaría lo del bambú Pero No Es que está lloviendo Aunque bueno Antes yo Me parece que cuando Lloven No spawnean Bichos O por lo menos No spawnean Como cuando es de noche Así que Yo creo que Podemos hacer Lo del bambú Bueno Vamos a hacer Una parte De lo del bambú Vamos a poner Vamos a cambiar Esto por tierra Espero que nadie Me empuje acá Bien Ponemos tierra ahí Y por acá Vamos plantando Bambú De esta manera Entonces claro Cuando crezca Los monstruos No van a poder pasar A través de este bambú Y nuestra zona Va a estar Completamente Protegida Y obviamente No vamos a hacerlo De uno De grosor Vamos a hacerlo De Yo creo que de tres De dos tampoco Porque medio jugado Vamos a hacerlo De tres de grosor Tengo un miedo Acá afuera Con la lluvia Que no se imaginan Por eso estoy Estoy mirando Para todos lados Bien Plantamos por acá Plantamos por acá Dale que ya casi Terminamos Esto por acá Ok Estoy escuchando Algo raro Lástima Que no tengo Tierra Para poner acá Pero bueno Se va a tener Que quedar así Ok Me están disparando De algún lado De acá Bueno A ver Si es este solo No No Les digo Que no No Es muy jugado Hacerlo ahora Bien Ilumina 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 Ahora mismo Iluminamos un poquito Para que no Vuelvan a spawnear Los que spawnearon Acá adentro Bueno También me quedé Sin antorcha Y nos metemos Para adentro Ok Estamos vivos Estamos vivos Que es Lo que importa Queda trabajo Por hacer afuera Con el bambú Pero Yo creo que por hoy Vamos a dejar el bambú ahí Vamos a dejar el bambú ahí